Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la concentración de Tordesillas en Motauros. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Tordesillas en Motauros Tordesillas en Motauros Tordesillas en Motauros Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Acaba de llegar ahora? No, ya son de aterradoras ¿De dónde vienen? Ah, de Toledo Muy bien ¿Muchos años viniendo aquí a Motauros? 20 años ya Casi nada, ¿eh? Pues no podía faltar al aniversario Me imagino, ¿no? Claro Yo viniendo De cuando era pingüino, es esto Ah, desde que era Claro, que aquí comenzó pingüino, ¿es cierto? Ahí comenzó pingüino, sí Y luego ya empezó con Motauros Yo viniendo del año 88 Y nunca ha fallado, entonces Nada, yo un año Ha fallado Muy bien, que disfrute de Gracias, venga De la concentración Hasta luego, gracias Hola Hola Muy buena ¿De dónde venís? Yo soy de aquí, pero vivo en Córdoba Ah, muy bien Pero vienes a Motauros Claro Muy bien Pues nada, que lo pases muy bien, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hola Hola ¿De dónde venís? De Coruña Ah, de Coruña ¿Y qué tal el viaje? Bien, bien Frío, pero bien Largo, un poco largo, ¿no? No Se lleva bien Parando se lleva bien Bueno, como disfrutáis, por lo tanto Muy bien Que lo paséis muy bien Gracias Gracias, hasta luego Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde venís? De Madrid ¿Qué tal el viaje? Bien Muy tranquilito Muy bien Muy bien Vais a pasar hasta el domingo aquí, ¿no? Pues que disfrutéis de Igualmente De Motauros Gracias Gracias a vosotros Hasta luego Adiós Hasta luego Adiós 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 hola muy buenas de dónde venís muy bien qué tal el viaje poco lluvia pero bien bien bueno pero no nos podemos quejar aquí el tiempo que hace ahora esperemos que haga bueno verdad esperemos esperemos muy bien disfrutemos mucho pues que disfrutéis gracias hasta luego ah bueno hola buenas tardes qué tal el viaje con un tranquilito porque al final no nos subió estupendo de dónde vienen cerquita de toledo ah bueno cuántos kilómetros hay una tiradilla no 250 250 bueno bueno 20 arriba 20 abajo no es exacto pues bien un paseín pero te lo puedo decir 267 267 pues muy bien son de algún club o algo no peña motera tú y yo anda que bueno de desplegarla de desplegar la verdad con un abril aquí y no claro yo cortarlo claro 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muchos años viniendo a motauros 6 6 6 6 sois habituales por lo que veo muy bien bueno pues que lo paséis muy bien vale muchas gracias gracias a vosotros hasta luego hola muy buenas de dónde vienes muy bien debajo de vuelos a medina ahora estoy espera muy bien gracias caro polo así bien que lo pases muy bien gracias nada hasta luego no 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigos!